Esta noche es un privilegio para mí, es estar, compartir la palabra de Dios con ustedes. Saludamos a todos nuestros, a toda la comunidad universitaria, a los maestros, a los doctores, estudiantes, a todos los seguidores de las distintas plataformas que se transmiten aquí desde la iglesia universitaria. Hoy, desde aquí les deseamos un feliz sábado. Hay muchos padres de familia que están conectados hoy. Así que todos, como una misma familia, podamos tener un día de bendición este día sábado. ¿Saben? Durante algunos viernes se ha estado hablando acerca de una palabra bien interesante. Hace 15 días tuvimos una disertación maravillosa acerca del respeto. Hay muchas definiciones de respeto. Yo voy a dar una. El respeto es un valor social que se alinea con el no violentar el ser y el valor del ser de cada cosa o ente. El respeto, entonces, es una consideración que un ser humano tiene por otro y los límites que éste impone para no transgredir sus derechos y que cada individuo tiene por el solo hecho de ser. Esto viene del latín respectus, que quiere decir consideración, atención. Es decir, es la puesta en ejercicio de los valores éticos. Hasta aquí, digamos que es una excelente definición, pero esta palabra tiene que tomar forma, tiene que personalizarse. Y chicos, el respeto haya su mejor definición en ti. Tú eres la mejor definición de la palabra respeto. Hay quienes, por supuesto, andan por la vida vociferando y gritando su falta de formación moral, diciendo o han acuñado una frase como esta, el respeto se gana. Si no me respeta, pues no lo respeto. Si me respeta, entonces sí le respeto. Por supuesto, se muestra así una pobreza moral de formación. Y tristemente es una característica de una nueva generación. Es por eso que cuando aparecen algunos actos, inmediatamente se convierten en virales. Por ejemplo, usted recordará, lástima no pudimos pasar un video, pero usted puede checar un video en casa donde se puede ver a Obama. Subió al avión presidencial, ya estando dentro, después de la puerta, se recuerda que no saludó a quien le estaba allí haciendo la escolta. Se desciende de su avión solo para extenderle una mano, saludar a la persona que estaba allí. Y por supuesto, eso que se convirtió, y vaya, en todo el mundo, se hizo viral este video, por la manera como Obama, siendo lo que era, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, no pasó por alto el respeto que le puede tener a una persona, si usted quiere, común y corriente. Vemos a Obama mismo, pasando por un pasillo y chocándola con el que está haciendo el aseo. Y por supuesto, esto se torna admirable en el mundo. ¿Saben? Bueno, con este ejemplo, podemos recalcar esta noche, chicos, y hacer énfasis en esta palabra, el respeto habla mucho más del que lo da que el que lo recibe. Por otro lado, el no entender el verdadero concepto del respeto, explica del por qué hay por la vida muchas personas que se la pasan exigiendo, reclamando, granjeando, incluso pagando para obtener un poquito de respeto. Y saben, para lograrlo, pisotean, amenazan, violentan y mueven influencias solo para ganarse una pizca de respeto. Ante esta nueva realidad mundial, chicos, las redes sociales hoy día desenmascaran la doble moral de muchas personas que se creían respetables, que se creían gozar del respeto. Pero también las redes sociales, a través de ellas, se conocen muchos actos que se suceden día a día y que antes pasaban desapercibidas, que nadie los volteaba a ver, que nadie los valoraba, pero esos actos que se vuelven virales ahora hacen tan honorables a una persona a tal grado de que merecen respeto. Atrás deben quedar los tiempos, chicos, en la que se rendía pleitesía solamente a los poderosos. Hoy, los nuevos líderes se mueven, se rodean, se detienen a charlar, a escuchar, a saludar a la gente común, sin importar edad, sexo, nacionalidad, raza o profesión. Usted puede tener ejemplos, por ejemplo, por ejemplo, Merkel, la presidente de Alemania, cómo de manera sencilla, común y corriente, puede tomar un, el transporte público y llegar con ello a su casa. López Obrador, nuestro presidente, de la misma manera, puede estar mañana en el palacio atendiendo a gente importante, pero mañana puede estar comiendo en un lugar público. ese es el nuevo tipo de forma de liderazgo que hoy se conoce y que causa, por supuesto, mucha aceptación entre la comunidad. pero esta noche vayamos a nuestro texto. Quiero que busquen, por favor, en sus Biblias, si es tan amable, busquen Juan 3.30, por favor. ¿Qué dice Juan 3.30? Noten, es una frase preciosa que se ha mencionado más de alguna ocasión. Dice la palabra del Señor, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En esta frase, en estas palabras de Juan, allí está prácticamente declarado el respeto en el liderazgo, que es lo que nos toca hoy hablar. y estaba pensando cómo ilustrarlo y se me ocurrió la mejor manera de ilustrar esta frase, es necesario que yo, que él crezca y que yo mengüe. Hace unos días estaba tomando un vuelo de la Ciudad de México aquí a Monterrey y entonces, ustedes saben, todos hemos volado, cómo es que hay una serie de preparación para que el avión empiece a enfilar para su destino, hay una serie de preparación ahí en tierra, los pilotos tienen que sincronizar todo, ruta, tienen que supervisar clima, viento y entonces, cuando todo está ya en óptimas condiciones para volar, el avión ahora empieza a encargarse para despegarle en la pista y pronto el avión empieza su vuelo majestuoso en las nubes y saben hay algunos como el caso de este avión que venía aquí a Monterrey estaba a una altitud donde ya se estabilizó totalmente a una altitud de 39 mil pies según lo que me dijo el piloto 39 mil pies y se mantiene así durante dos horas vaya el vuelo continuo entra el piloto automático todo lo está registrando la computadora ellos están chequeando todos los controles y entonces yo le pregunté al piloto cuando ya es tiempo o ya va a llegar a su destino ¿cuántos minutos ustedes desaceleran? y él dice como Monterrey está a mil pies sobre el nivel del mar me dice el piloto 25 minutos antes de llegar al destino desaceleramos empezamos a meter los datos a la computadora y entonces la misma computadora va marcando como la velocidad del motor luego empieza a hacer pequeños descensos a fin de reducir la altitud y chicos cuando aterriza por supuesto se hace provoca un descenso precioso también en más de alguna ocasión ni siquiera sentimos más que un pequeño golpeteo pero chicos ¿qué pasaría si el piloto se le ocurre allá a los 39 mil pies saben que no voy a descender no voy a aterrizar y entonces ya pasó el tiempo que nos marcaba el ticket para llegar a la ciudad y no desciende empieza la preocupación adentro ¿qué está pasando? ¿por qué no desciende? ¿qué está pasando? ya se pasó más del tiempo empieza a ver desesperación pero el piloto sigue y el piloto continúa va a tener problemas porque va a llegar un momento que el piloto va a empezar a detectar falta de combustible mientras en cabina hay desesperación hay caos empieza a desatar el caos y saben hay tantas cosas que pueden suceder de tal manera que por capricho del piloto puede provocar una caída una vaya un descenso estrepitoso y fatal si bien es cierto un piloto adventista en Tijuana me dice los aviones se hicieron para volar sí pero no para permanecer allí ascienden y tienen que descender y saben justamente lo que Juan está diciendo es necesario que yo empiece a desacelerar y que el otro empiece a ascender saben justamente el liderazgo a todos ustedes que están esta noche aquí el liderazgo es un un proceso que sigue esta misma secuencia es decir hay un proceso de preparación ustedes están ahora en un periodo de formación aquí en la universidad hay un proceso de formación y saben pronto tan pronto gradúan ascienden se encuentran ya en el mundo laboral y debemos entender que los tiempos de preparación sí va a provocar un ascenso pero también debemos entender que en el desarrollo de nuestra profesión hay tiempos que se tienen que respetar va a llegar un momento que hay que bajar la velocidad para empezar a descender saben esta ocasión quisiéramos ver si tenemos en pantalla los powerpoint por favor miren a las personas involucradas en nuestro texto si creo que está aquí bueno vamos a checamos esto que está aquí en pantalla hay todo un historial con respecto a la aviación aquí miren en ese historial de la aviación tenemos por ejemplo por mencionar en el año 400 antes de Cristo Arquitas de Tarento hizo el primer intento estamos hablando antes de Cristo inventó una paloma mecánica en el año 1420 ya después de Cristo en la plena edad del renacimiento hay este Giovanni Fontana inventó un pájaro capaz de volar como un tipo de avión a reacción y entonces chicos lo que quisiera que entendiéramos en esta tabla es que muchas personas supieron respetar este proceso es decir alguien toma la iniciativa lo intenta lo hace desaparece en la historia surge otro de tal manera que el liderazgo podríamos definirlo solamente es un eslabón en una cadena larga para tratar de descubrir o para tratar de contribuir a la humanidad y entonces chicos podemos ver aquí esto por supuesto que redujimos esta tabla porque hay una cantidad de nombres que tomando como base a lo ya descubierto perfeccionaron eso ocuparon su lugar en el tiempo pero ellos dieron paso a que otras personas vinieran con innovación y perfeccionaran lo que ellos habían descubierto a tal grado chicos que hoy hoy día podemos disfrutar de un vuelo gracias a que las personas en el tiempo comprendieron el respeto al liderazgo comprendieron que cada uno tiene su tiempo llega un momento de decir saben es necesario que yo mengue y que él crezca chicos debo decirles que estos inventores ocuparon su lugar dándole el respeto el reconocimiento a sus antecesores pero cediendo su lugar a los que vienen a nuevos proyectos nuevos descubrimientos nadie puede hacerlo solo y no pudieron haberlo hecho si no hubiera habido un sueño anterior hay quienes que se aferraron a esto es decir hay historias por ejemplo por mencionar y eso circula allí en la internet cuando a la compañía Kodak que era la que tenía en el mundo entero tenía vaya este digamos acaparado todo lo que era asunto de fotografía de repente llega un inventor y le ofrece las primeras fotografías digitales que se conocen y se lo ofreció para que lo comprara vaya en una mínima cantidad la Kodak reacio a aceptar los cambios a seguir aferrado con lo que ellos tenían lo que habían hecho dijeron ¿sabe qué? no nos interesa por supuesto que se fue a Estados Unidos esa compañía inmediatamente creció y la compañía Kodak se fue a la quiebra tristemente no supo respetar los tiempos y el espacio de la misma manera ustedes más de bueno no sé si les tocó porque algunos quizás no habían nacido la compañía de Black Buster cuando íbamos a rentar una película familiar por supuesto íbamos y rentábamos una película y eso era en todas las ciudades y era una compañía grande pero de repente alguien le fue ofrecer ya no BH ya digitales y entonces Black Buster recibió el ofrecimiento de adquirir en sus inicios la compañía Netflix lo rechazó no lo aceptó se quedó atorado en los tiempos no supo aperturar a los nuevos a los que vienen a los nuevos descubrimientos y tristemente Black Buster se fue a la quiebra hoy Netflix juntamente con otras plataformas son lo de hoy por supuesto pero eso no va a quedar allí vienen otras otros nuevos inventos otros nuevos descubrimientos saben en el liderazgo pasa lo mismo por ejemplo tenemos claro algunos ejemplos como políticos no sé si ustedes recuerdan les tocó ver algunos este golpes de estado derrumbamiento de algunos gobiernos por ejemplo Hosni Mubarak en Egipto Saddam Hussein en en donde en Irak también le tocó ser testigos de cómo vaya desprestigiaron a estos gobiernos a a este Muammar Gaddafi un presidente libio que llegó al grado de él mismo a ponerse botones de logros supuestamente personales y se permaneció en el poder por supuesto que vino esa famosa ola de descontento árabe llamado la primavera árabe y tristemente las cadenas televisoras transmitieron cómo estos gobiernos eran tomados de allí y algunos hasta pudimos ver la muerte ignominiosa de muchas personas de estas vaya de estos líderes que se permanecieron en el poder ahora chicos es necesario ustedes que van a ir al campo de acción escuchar el consejo a mí me conviene menguar y a él crecer y saben ahora quisiera colocar la siguiente tabla para ver más o menos lo que la palabra del señor ejemplifica en este texto están involucrados Juan y Jesús y entonces chicos hay por supuesto esta plataforma de preparación y en ambos existe una preparación profética en ambos es decir por ejemplo de Juan ya los profetas anteriores habían anunciado el nacimiento de ellos ahí registramos en Isaías 43 y 4 él dice este bosque clama en el desierto anunciando de Juan 750 años que Juan viniera a la existencia luego Malaquías hace el anuncio sabe que va a venir alguien que va a volver el corazón de los padres hacia los hijos de los hijos hacia los padres con el poder de Elías y entonces ese fue Malaquías quien predijo el nacimiento de Juan hay una preparación propia también de Juan cuando acepta que viene a esta tierra a cumplir una función una misión específica y en ese cumplimiento este Lucas capítulo 1 versículo 80 testifica ahí y dice las sagradas escrituras y el niño crecía y se fortalecía en espíritu hablando de Juan y entonces Juan en la línea de seguimiento Juan era un respetuoso de los tiempos él sabía que no podía irrumpir a la sociedad judía de ese tiempo no podía este digamos adelantarse a los tiempos Lucas capítulo 1 80 dice de la siguiente manera hasta el día hasta el día es decir se estuvo preparando hasta el día de su manifestación a Israel porque no lo hizo antes no lo hizo antes porque era respetuoso de los tiempos y saben Mateo capítulo 3 versículo 4 dice Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era miel y langosta y miel silvestre aceptó lo que los profetas habían dicho acerca de cómo iba a ser su estilo de vida con el espíritu de Elías y encontramos chicos que en el respeto al liderazgo con respecto al espacio llegó un momento que Juan dijo ¿sabe qué? fueron a quejarse sus discípulos le dijeron ¿sabes qué Juan? los discípulos de aquel con el que tú andabas hace unos días atrás refiriéndose a Jesús están bautizando también y entonces Juan respondió de manera consciente que su tiempo ya había llegado y era necesario empezar a desacelerar era tiempo de ceder al nuevo liderazgo que estaba surgiendo y entonces encontramos como en su propia expresión él dijo es necesario que él crezca y que yo mengüe y entonces ahora si vamos a aplicar esta misma tablita a Jesús a la vida de Jesús dice Isaías es aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo en la preparación profética acerca de Jesús de la misma manera 750 años antes y de la preparación personal que Jesús tuvo encontramos Lucas 2 52 diciendo y Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres y con respecto a los tiempos Jesús registra Lucas capítulo 3 versículo 23 dice y Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años y alguien se pregunta porque Jesús porque sus mismos hermanos le decían es tiempo de que te muestres es tiempo ya de que actúes y la respuesta de Jesús era no ha llegado mi hora no ha llegado mi tiempo respetuoso de liderazgo que Juan estaba teniendo en ese momento y saben Jesús a la edad de 30 años empezó su ministerio pero consciente Jesús que ese ministerio iba a ser corto de 3 años y medio Jesús ahora chicos miren él expresa en sus mismas palabras Juan 16 7 dice pero yo os digo la verdad me conviene que yo me vaya porque si no me fuese el consolador no va a venir a vosotros mas si me fuese os lo enviaré y Juan capítulo 17 versículo 4 él dice como sacudiéndose las manos después de terminar una tarea dice sabe que padre yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que tú me distes ahora devuélveme mi gloria que tenía yo antes de la fundación del mundo contigo saben ese a mí me conviene crecer a mí me conviene menguar a él le conviene crecer a mí me conviene menguar Juan dando paso a Jesús Jesús dando paso a quien venía después de él quien era el que venía el Espíritu Santo por supuesto todo tiene su tiempo todo tiene su espacio y saben chicos podemos decir que en el liderazgo es necesario justamente ahora ustedes que están en ese periodo de preparación es necesario estar conscientes de respetar los tiempos de respetar los espacios hay quienes no respetan eso salen de aquí llegan al lugar de trabajo creyéndose sabelo todo empiezan a apuchar el liderazgo de arriba al liderazgo de abajo al que está al mismo nivel a cicatear a los que están abajo a no respetar al nivel de abajo y saben chicos nosotros necesitamos respetar los tiempos y podemos decir esta noche no necesitamos aferrarnos a eso necesitamos dar cabida necesitamos ser sabios y saben no respetar los tiempos podemos decir es robarse el crecimiento de quienes vienen atrás no respetar los tiempos es detener y poner freno al crecimiento de una institución de un hospital de una empresa no respetar los tiempos es no aceptar que solamente soy un eslabón en el proyecto eterno del desarrollo no respetar los tiempos es pisotear las ideas que vienen detrás con perspectiva diferente acorde a los tiempos por lo tanto chicos es honroso para aquel que se retira diciendo se acabó mi ciclo porque cerrar un ciclo es reconocer que alguien viene tras mí que va a darle nuevos bríos que va a darle más fluidez al desarrollo y saben quedará en la galería de un hombre que supo ocupar su puesto que supo aprovechar el tiempo cuán grande cuán pequeño el tiempo pero que dejó una huella indeleble un hombre como Juan cerró su paso en esta tierra de manera gloriosa porque mientras para algunos consideran la muerte de Juan para un fracaso él vino a cumplir su función y el cielo se lo reconoce que a tal grado que Jesús dice de los nacidos de mujer no hay otro como Juan y saben Jesús mismo cerró su ciclo en esta tierra de manera gloriosa chicos y por último tomando en cuenta de que hoy es viernes si le damos una aplicación espiritual también podemos decir esta noche chicos es necesario en nuestra vida espiritual que esta persona que ustedes ven aquí enfrente Hugo Morales no sé si aplicaron la foto siempre ahí a la pantalla si es necesario que esta persona que está ahí en la pantalla empiece a menguar empiece a decrecer empiece a desaparecer porque eso es prosperidad en la vida espiritual va a desaparecer totalmente y saben debe aparecer en su lugar Cristo Jesús que Dios los bendiga feliz sábado tengan todos ustedes gracias 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 Gracias.